Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. En la pasada sesión hablamos del estudio de mercado, de sus fases y de técnicas de recogida de datos primarios. En esta sesión vamos a hablar de la segmentación de mercados, el posicionamiento del producto y de los cuatro elementos del marketing. Vamos allá entonces. ¿Qué es la segmentación de mercados? Pues la segmentación de mercados es identificar y diferenciar grupos de consumidores que presentan comportamientos similares respecto a un producto o servicio. El grupo al que se dirigirá la empresa que se denomina público objetivo o target. Para segmentar el mercado la empresa puede utilizar distintos criterios. Criterios geográficos como la densidad de población, que sea una población urbana o rural. Criterios demográficos como el sexo, la edad, la religión, a qué se dedican profesionalmente, el nivel cultural. Criterios psicográficos como qué personalidad tienen, qué valores culturales utilizan, qué ideas políticas tienen. Criterios socioeconómicos como los ingresos o la clase social. Y criterios conductuales como el horario en el que hay frecuencia con la que compran, la fidelidad con una marca o con un producto, etc. Una vez que la empresa ha definido los distintos segmentos de su mercado, puede decidir a cuál o cuáles quiere dirigir su actividad. Si decide dirigirse a un segmento muy específico y adopta una estrategia de especialización, puede obtener distintas ventajas. Por un lado, puede adaptarse mejor a las necesidades y deseos de su público objetivo. También puede conseguir una clara diferenciación de la competencia dirigiéndose a lo que se denomina un nicho de mercado, que es un segmento muy específico del mismo porque probablemente para la competencia ese nicho no sea atractivo o rentable. Y también permite a la empresa adaptar mejor todos sus recursos productivos al tamaño de ese segmento al que se dirige. Esta labor de segmentar el mercado y definir bien el mercado potencial o público objetivo es una de las cuestiones que se abordan con la investigación de mercados de la que venimos hablando. Vamos a hablar ahora de lo que es el posicionamiento del producto. El posicionamiento de un producto no es otra cosa que la imagen que tiene ese producto o servicio del público objetivo a quien va dirigido ese producto en relación con la imagen de los productos similares de la competencia o incluso con productos de la misma empresa. La empresa puede utilizar distintas estrategias de posicionamiento. Puede utilizar estrategias de posicionamiento relacionadas con el producto, como basada en alguna característica específica del producto. Por ejemplo, que un teléfono móvil se diferencie del resto en que sea sumergible o que tenga pantalla curva. También puede ser una estrategia basada en beneficios que ofrece, como puede ser un coche eléctrico que no consume gasolina y que además contamina mucho menos. También puede estar basada en la comparación con otros productos de la competencia. Esto se suele utilizar, por ejemplo, mucho en zumos, que unos contengan mayor porcentaje de fruta que el resto o que indiquen que solo tienen fruta. Y también puede estar basada en la recomendación de especialistas, como suelen hacer, por ejemplo, los fabricantes de dentífricos o de cepillos de dientes eléctricos que suelen recurrir a la recomendación que hacen los dentistas. Otra estrategia de posicionamiento puede ser la relacionada con la marca. Si pensamos en la calidad, daros cuenta que muchas veces algunas marcas intentan conseguir esa imagen de calidad para diferenciarse del resto. Podemos encontrar ejemplos en algunas marcas de leche, en productos con denominación de origen, como vinos, carnes, etc. También se puede utilizar el prestigio. Esta cualidad generalmente está asociada a la exclusividad y a los precios caros e incluso prohibitivos como algunas marcas de coches, de ropa, de relojes, etc. Y por último, la estrategia de precio bajo. Aquí tenemos, por ejemplo, muchas marcas blancas de distribuidor y muy claramente os suelo hablar a veces de la estrategia de Mercadona, que durante mucho tiempo ha tenido en sus bolsas un eslogan que ponía siempre precios bajos. No utiliza campañas de ofertas en precios, sino que tiene una política de precios casi constantes a lo largo de todo el año y con ello ha conseguido tener esa imagen de precios bajos entre sus clientes. Vamos a ver ahora lo que entendemos por marketing y qué elementos controlables utiliza la empresa. Conocemos como marketing todas las actividades que realiza la empresa encaminadas a conocer y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores potenciales para poder obtener con ello un beneficio económico. Hay cuatro elementos que la empresa puede controlar y que forman lo que se denomina marketing mix. Por un lado, tenemos el producto y la distribución, que se consideran variables comerciales estratégicas, ya que condicionan la actividad de la empresa a medio y largo plazo, con lo cual equivocarse con estas dos variables, producto y distribución, pueden suponer elevados costes para la empresa. También tenemos el precio y la promoción, que se consideran variables comerciales tácticas, porque el efecto de las decisiones sobre las mismas es menos duradero y puede corregirse con cierta facilidad y rapidez. Como veis, os he puesto también los nombres en inglés, product, price, place y promotion, porque tradicionalmente en marketing mix siempre se habla de las cuatro P's. Y este concepto proviene precisamente, como veis, de los nombres de estos elementos en inglés. Así que no os olvidéis nunca de las cuatro P's del marketing mix. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Esta sesión creo que ha sido muy sencilla y muy cortita. Espero que se haya entendido todo muy bien y que si tenéis dudas me preguntéis el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.